En la década de 1980, pocos hablaban de divulgación científica en México. Carlos Chimal se dedicó a esta por medio de la ficción y la escritura. Cuando yo lo empecé a hacer en los años 80, nadie le interesaba. Muy poca gente estaba interesada en esto, sabía incluso mal. Desde muy chico me pareció que podía ser interesante hacer estos cruces. Entonces, cuando gané la beca de Bellas Artes para escribir literatura con Tito Monterroso, a los 19 años, Tito me dijo que le parecían asombrosos estos cuentos fantásticos que sucedían con elementos científicos, tecnológicos y que se mezclaban con los sentimientos humanos en personajes verídicos. Eso me llevó con el tiempo a cultivar estas relaciones inéditas, también como una especie de compromiso social. Me interesé en estos temas, soy un novelista interesado en estos temas. Creo que son temas que vale la pena tomar, explorar, porque necesitamos saber más cómo es este mundo, de qué va, cómo es, para poder diagnosticar el futuro inmediato y el futuro lejano. A mí no me gusta mucho el término de imaginación desbordada. Al contrario, la imaginación debe ser controlada. Controlada por el buen decir, por el ritmo literario, por la emoción, por la tensión. De manera que vayas envolviendo a tus lectores, a tu público, que sean atrapados y dejarles algo bueno, un sedimento interesante. Creador de títulos como El universo en un puñado de átomos y tras las huellas de la ciencia, Carlos Chimal presenta a Nikola Tesla en una odisea que lo lleva a viajar en el tiempo junto con Panduro. En este libro, El portafolio de Tesla, sí me tomé, digamos, esa molestia, entre comillas, de que fuera muy meticuloso con la historia y que fuera un libro útil para los chicos de secundaria que van a ver en su clase de ciencias a los protagonistas del dominio de la energía. Es una historia sobre la energía, pero al mismo tiempo pasan cosas en la novela que te das cuenta de cómo se puede ser una buena persona. No le voy a decir qué pasa, pero pasan cosas que al final dices, ok. Y dejar abierto además, a lo mejor sigue otra aventura. Ya veremos. ¡Gracias!